Che, vos sabés que resulta de que los 29 de abril es el Día del Animal. Y aquí en Santiago del Estero se organizan fiestas para los animales. Y había un rubro donde tenían que participar perros, pisadores. Claro. Y resulta de que, bueno, el estadio es lleno, che. Y había que pisar, cada perro tenía que pisar 50 perras. Claro. Y lo se transmitía por Radio Panorama. Y lo habían hablado a Juan Manuel Carabajal que transmita. Bueno, listo. Finalista, ¿quién? Perro porteño, un perro cordobés. Y bueno, anfitrión, el santiagueño de nosotros. Bueno, ese lo han dejado directamente para la final. Y lo presentan al perro porteño, che. ¡Eh, qué perro, hermano! Este perro era Rocky I, se llamaba. Rocky, Rocky, Rocky. Ojos verdes. Un tatuaje del Che Guevara en el brazo. ¿Qué? Las perras, claro, este era cruza de Pitbull con Doberman. ¿Qué perro? ¿Qué? Las perras se babiaban. Eh, no, a mí me tocó primero. No, 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 estaban las perras. Se peleaban las perras, che. Bueno, dice, empieza Juan Manuel a transmitir. Bueno, señores y señores, presentamos la final, dice, de los perros pisadores. Presentamos a Rocky I, el porteño. Y entra Rocky I, che. ¡Qué ladre! ¡Grau! ¡Porteño! ¡Grau! ¡Grau, grau! No, no, es porteño, pero es porteño. Bueno, bueno. Y empieza Juan Manuel, señores, y se lo largamos. A Rocky I y se viene, che. Empieza Rocky I, una perra, dos perras, cinco perras, diez perras, quince perras, se viene nomás Rocky I, quince perras, veinte perras, veinticinco, treinta perras, cago. Se desmaya Rocky primero, viene la ambulancia y los veterinarios lo sacan, che. Lo lleva, un aplauso de, imagina, treinta perros. ¿A ver el aplauso de Rocky? ¡Bien! ¿Qué pasa? Dice el perro cordobé. ¡Eh, qué perro, hermano, está bien, muy lindo! ¿Qué? Las perras también se peleaban. No era como una uva, ¿no? ¡No! Rambo X10 se llamaba. Este era cruce de Gran Danés con Dogo. Y este estaba auspiciado por Toyota, Telecom. Y entra el perro cordobé también, así, che, de melenita, de anteojos, todo. Bueno, que ladra el perro cordobé. ¡Guau, guau, guau! 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 Bueno, dice... Y ahí empieza el perro cordobé. Señores, se viene Rambo X10. Juan Manuel transmitirá. Se viene cinco perras, quince perras, veinte perras, veinticinco perras, treinta. Se viene, señores, Rambo. Veinticinco, treinta perras, treinticinco perras. ¡Guau, guau, 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 guau! Desmachado Rambo X10. Viene la ambulancia y lo saca atrás de mi tía, Juan Manuel. Viene la ambulancia y se lo saca, listo. Lo llevan. Afuera. Se pasa el perro santiagueño. Y pasa el perro santiagueño. Este era cruza de lástima con hambre. Todo chamuscao lo que dormía, dice, al fuego. Le habían hecho un collar de marlo para el moquillo. Y también tenía un auspicio pobre. ¿Quién lo auspiciaba? Carita. Los cabezones. Pisa bien. Pisa bien. Bueno. Lo presenta. Y, claro, las perras. No. Chuñaban las perras. Los veían, claro. ¿Quién lo pidaba al perro? No, no. Si querían ir las perras. No. Le dice, usted tiene que darse. Le dice, no, quédense. Tiene que pisa él. Bueno, dice, que pasa el perro santiagueño. Juan Manuel. Que ladre. Que ladre. Pues se le da ella. ¿Cómo, cómo lo daba? Está bacano, ya. ¿Qué? Desde el cotillo, mira, como toca la guachara. Bueno, señores, dice, se va a alargar. Dice, ¿cómo se llamaba Dao? Bueno, ya saben ustedes cuál que se llamaba Dao porque me lo han dado. Pero mira. Entra, señores. El perro Dao, de Santiago del Estero. Y entra. Una perra. Una perra y media. Ya le tiemblan las canillitas, señores. Parece que no da más. Viene Pochi Chávez. Le da un cacheteado a Fernet con Coca. Se le erizan los pelos a Dao. Increíble, señores. ¿Cómo reacciona Dao? Cinco perras. Quince perras. Se viene Dao, señores. Veinticinco perras. Treinta perras. Treinta y cinco perras. Cuarenta y cinco perras. Ya había pasado. Cincuenta perras. Señores, viene. Le agarra un milico, señores. Ahí se viene Dao, señores. Le agarra uno del jurado, señores. Se viene Dao. Se viene nomás Dao. 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 Y al rato se le escucha a Juan Manuel decir, ¡Ay, así pasó Dao! ¡Bien está, hermano! ¡Qué bueno, chido!